¡Másco de lobo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 Es... esa... ¡Ponte detrás! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? 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 No, no, no. ¿Y cuándo lo encontremos? Primero veamos cómo entrar. ¿Sigues conmigo, Lev? Sí. Sigue buscando. No, no. 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 Oh. Vale. La escalera. ¿Listo? Muy bien. No hagas ruido. Nos ha rastreado. Cuidado. No te alejes. No te alejes. Sí. Ese se cree que no sé cómo es el oro. A ver qué te parece esto, imbécil. Le va a encantar. Manos arriba. Aléjate de eso. ¡He dicho que te alejes! Cometes un grave error. ¡No te des la vuelta! Sigue apuntándole. Ahora el suelo. ¿Me matarás como una cobarde? ¡No! 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 ¡Sois una mierda! ¡Ya sé! ¡Arriba! ¡Manos arriba o me lo cargo también! ¡No lo hagas, Eli! ¡Vete de aquí! ¡Levanta! ¡Ya! ¡Vete de una vez! ¡Cierra la boca! ¡Muy bien! ¡Para! 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 ¡Tira tu arma! ¡Tira tu arma! ¡Joder! ¡No! 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 Sé por qué mataste a Joel. Hizo lo que hizo por salvarme. No hay cura por mi culpa. Es a mí. ¿A quién buscas? Suéltalo. Eran mis amigos. Os dejamos vivir. ¡Y lo arruinasteis! ¡Espera! ¡Que la dejes en plaza! ¡Tommy! ¡Venga! Quédate aquí. Y no dejes que se escape. ¡No corras, joder! ¡Venga! 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 ¡Tommy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Tienes miedo? ¡Ahí está! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Pedazo de mierda! ¡Te tengo! ¡Pedazo de mierda! ¡No se te ocurra! ¡Pedazo de mierda! ¡Pedazo de mierda! ¡Tango! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Tomamos el aire? ¿Quién es ese niño tan precioso? ¿Cuál es el aire? 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 ¿Quieres tocarlo? Sí. Muy bien, ahí está. Despacio, poco a poco. Haz así. Muy bien. Sí. Hola. Hola. Ya lo cojo yo. ¿Vas a guardar las ovejas? Ya puedo, tranquila. ¿Sí? Sí. Quiero que descanses. Vale, venga. Venga. Adentro. Procura no tardar. Tenemos que bañarlo. Soy la mejor pastora. Eh, ovejitas, la cena os espera en el granero, así que venga. Nevada. ¡Al granero! Margarita. Para adentro. Vaya, cuántas ovejas. ¿Cuántas crees que hay? Vamos a contarlas. Una, dos... Voy a parar. Que me entra sueño. Eugenia. Eh, adentro, adentro. Todd, date prisa. Tenemos demasiadas ovejas. ¿Y si nos cogemos a unas cuantas? Qué ricas, eh. ¿Sigues calentito? Unas pocas más. A ver si sabes este. ¿Qué hacen las ovejas para poder dormir? Cuentan personas. Cuando crezcas, aprenderás a apreciar la calidad de estos chistes. Venga, uno más. ¿Qué pasa si una vaca tiene hijitos con una oveja? Que sale una lana muy, muy hullida. Sí. A mami también le gusta ese. Bien, ovejitas, hasta mañana. ¿Cómo? Ha salido. Ven, pequeñín. ¡Ah! No, 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 no. No, 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 no.